La alcaldesa de la Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, aseguró que es importante la conurbación entre los municipios de Cancún y la Ínsula, debido a que brindará certeza a la tenencia de la tierra a más de 15 colonias. Explicó que es importante aquella certeza en la tenencia de la tierra, por lo que se trabaja con los tres niveles de gobierno. Son aproximadamente 15 colonias con las que iniciamos la regularización. Teniendo ya certeza jurídica en la tenencia de la tierra, se podrán municipalizar y obviamente dotar de servicios. La alcaldesa de la Mujeres refirió que debido a que no están regularizadas, ninguno de los tres órdenes de gobierno puede meter servicios porque es una tierra que no tiene certeza jurídica. Si bien es cierto, no es tierra ejidal porque ya es propiedad privada de los ejidatarios, sino está municipalizada. Son parcelas de cuatro y de seis hectáreas que ellos lotificaron, vendieron, pero al margen de la ley. Ricalde Magaña explicó que el convenio de conurbación servirá para acceder a recursos metropolitanos y con ello realizar introducción de servicios públicos a las colonias que actualmente se encuentran irregulares. Con imágenes de Guillermo Medina, informó para Notivision desde la Mujeres, Renan Moguel.